Siente a ti a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras escuchamos Aquella canción Tú no me conoces Ni yo te conozco Pero este momento Quiero ser amigo Por una ocasión Si ves en mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que estoy fumando Y el humo me entró Siente a ti a mi lado Tómate una copa Mientras va secando El llanto que el humo En mis ojos dejó Hola amor ¿Cómo te llamas? Ah, mucho gusto Yo soy Rolando Hoy es amor ¿Por qué no me acompañas? Siéntate a mi lado Tómate una copa conmigo ¿No? Así nos desahogamos De nuestras penas ¿Cómo ves? Si ves en mis ojos Si ves en mis ojos Mientras va secando Mientras va secando El llanto que el humo En mis ojos dejó Mientras va secando El llanto que el humo Es que está llanto La vida